Mueve no, mueve no, lot of mercy, lot of mercy, Yeah yes, yeah yes, yeah yes, yeah yes. Ya yo sé que es el flow con el true o bembo, combinado con el bajo, eso te mueve a ti. Cuando te empiezas a quebrar, pones el piso a temblar, tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti. ¿Cómo lo sabes? Así, nadie te gana a ti. Cuando te empiezas a mover, nadie te encara a ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suene el dembo, tú mandas por aquí. Si lo bailas, li-li-li-li-li-li-li, lígalo por ti Si te sacan a bailar, tú le dices sí Como lo mueves, como lo mueves, no veré a mentir De la cabeza en los pies, tú eres feliz Si bailan así, con el mismo sentir Con tanta candela no puedes subir La noche está joven, no puedo dormir Porque lo hacemos así Aprende lo diga Todo el mundo diga Oh, oh, oh Todo el mundo en el danza con el tembo Todo el mundo diga Oh, oh, oh Todo el mundo diga Oh, oh, oh Todo el mundo en el danza con el tembo Todo el mundo diga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!